Yo no sabía que tú no podías hablar. Para los que te estamos oyendo, es increíble, no es creíble que tú no hablabas, porque te estamos escuchando hablar perfecto. Vamos a hablar hoy un testimonio importantísimo. Alexandra nos va a regalar un testimonio bellísimo. Yo voy a dejar que ella nos lleve desde el inicio cómo aparece esto en su vida, hace cuánto tiempo aparece, va al médico, supongo, con ese primer síntoma. Qué le dicen, qué le diagnostican, qué le medican, cuánto tiempo pasa, cómo va evolucionando, cómo va mejorando o empeorando, en qué momento se van sumando los síntomas, hasta traernos al presente. Es una gran oportunidad que tú estés aquí. Hay gente que está haciendo otras cosas. Sin embargo, por misterios de la vida, tú estás aquí y te vas a empoderar de esta información que va a poder ayudarte a ti. Si tú estás sufriendo de lo mismo que Alexandra o mejor aún, si no estás sufriendo de esto, pero conoces a alguien en la familia o en tu círculo de amistades, de seres queridos, lo vas a poder ayudar. Y te garantizo que al menos una persona con este tipo de sufrimiento terrible, uno de los sufrimientos más intensos descritos en la literatura médica, capaz de robar la vida y quitar las ganas de vivir. No, no te muevas porque ya vamos a empezar con Alexandra. Alexandra, si estás por ahí, hazme ruido, salúdame. Si ustedes la ven, coméntenme. Diana está aquí, eres la bendición más grande de mi vida porque me curé de artritis con tu protocolo. Eres luz en mi vida. Gracias por siempre, Diana. Diana, gracias por tu testimonio y por tus palabras. Te escribo. Padezco de fibromialgia con medicación por los dolores y desgano el cuerpo. Es terrible. Lee fibromialgia en viveprimal.com. Hay una sección que se llama protocolos. Vas a ver fatiga crónica, hipotiroidismo, dolor articular, síndrome de ovario poliquístico, infartos, ACV. Vas a ver parásitos. Una sección se llama fibromialgia. Hay 20 preguntas. Respóndelas. Recuerda, la fibromialgia no existe como causa. Es una consecuencia y hay que buscar la causa o las causas. Frecuentemente hay varios asaltos que se han unido. Hay un intestino permeable. Te pico una garrapata y tienes la enfermedad de Lyme. Y ahora tienes Borrelia, Babesia, Bartonella, Arquetsia, Arlichia. Tienes intoxicación por hongo. Ese hongo negro que crece mold en la pared. Esa gotera en el drywall donde viviste mucho tiempo en ese sótano húmedo. Tienes parásitos. Tienes hongo cándida. Tienes una disbiosis. Tienes todo un intestino permeable. Deficiencia de B12, de magnesio, de vitamina D. Un Hashimoto que no te quieren corregir. Anticuerpos, antitepeo, antitiroglobulina que no te quieren solicitar a pesar de que tienes toda la clínica. Fatiga, uña, pelo, piel, frialdad, no sudas, pérdidas. Dicen que tu TSH sale bien. Tienes que deshazte los exámenes que vas a ver en la sección fatiga crónica. Anticuerpos, antitepeo, antitiroglobulina deben estar incluidos junto al cortisol AM. Tú con fibromialgia toma magnesio. Toma Ormux. Tú con fibromialgia, dolor, toma Ormux. Toma vitamina D3 y enzimas. ¿Cuál es? Muy bien. Alexandra, si estás por ahí. Carola, ya está. Todo el mundo. Vamos a invitar ahora sí a Alexandra. Síndrome de Sjogren. Mira enfermedad autoinmune en viveprimal.com. Tú con Sjogren. Toma enzimas. Ormux. Vitamina D3. Lee enfermedad autoinmune. Está aquí, dice Nat Styles. ¡Qué bueno que ya la vieron! Osteopenia, magnesio, vitamina D. Aquí está Alexandra. Muy bien, vamos. Hola, Ale. Hola, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Ale. A usted. Gracias a usted porque tenía la necesidad de que todos supieran y que ya no sigan sufriendo por esta enfermedad tan terrible que es la neuralgia del trigémino. Y yo insistí de que quería dar mi testimonio y, bueno, no sé si todos conocen qué es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un, es sentir un cable de alta tensión en la cara y estar vivo y tener que estar vivo para soportarlo. Eso es la neuralgia del trigémino. Yo fui de la Universidad de Venezuela antes de venir a Cajiu. Pero no, no sentía nada de lo que sentí posteriormente. Si no sentía un, un dolor por aquí, pero nada grave, nada importante. Tomaba Carro Dama y Cepic. El día 27 de, a marzo del año pasado, sentí un dolor que, que no era de este mundo, quedé privada. Después vino otro episodio de dolor y así fueron pasando los días. Y tenía episodios de dolor hasta de 40 minutos cada episodio de dolor. Yo no hablé más. Yo no hablé absolutamente más. Nunca. No podía comer, no podía tragar. Mientras estaba con el episodio de dolor, no podía cansarme, me ahogaba porque no podía tragar mi saliva. Este, bueno, un día fue tan terrible que yo se perdí el conocimiento que se me detuvo el corazón, se me detuvo todo porque no... Bueno, y entonces todo lo que viene con eso, ¿verdad? Que son... O sea, ya no podía más. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi organismo no podía más. Pero... Yo sé que hay un Dios maravilloso y... Y me aferra a Él mucho. Y empecé a orar. Y oraba distinto a como oraba antes, porque antes ya no quería seguir. Con esto. Entonces, oraba y dije, ayúdame, porque quiero vivir, padre, ayúdame, ayúdame. Y un día vi... Entré en su Instagram. Y vi... Y salió alguien que escribió que se curó de la neuralgia del trigémino con Ormus. Esa fue una esperanza para mí. Entonces, bueno, empecé a investigar. A mirar, a leer, a buscar. Ya había rebajado mucho de peso y yo pesaba 180 libras. Yo perdí... Yo... En abril... En marzo, abril, pesaba 180. Ya en agosto, ya pesaba 126 libras. Que es lo que peso ahora. Yo no comía. Yo a una bolita y lo metía en mi boca. Y lo tragaba. Bueno, todo lo que vino con mi cara. Toda esta parte estaba llena de pepitas blancas. No podía bañarme a veces. Levantar los brazos. Quitarme la ropa. No hablé de esto con nadie. Solamente mi esposo. Y cuando yo no pude más, hablé con mis hijos. Les escribí. Cuando digo hablar, es... Entonces, bueno, mis hijos vinieron para acá. Y me dijeron que, bueno, que ya debía de volver a Venezuela. Porque... Lo que dicen los médicos, neurólogos, no hay nada que hacer. Eso pasa. A veces se queda, a veces no. Y carvamacepin, la carvamacepin. Estaba tomando cuatro... Una y media cada cuatro horas, la carvamacepin. Y cesarén para la adhesión. Meloxicam 7.5. Y tramadal con acetaminofén. Entonces, bueno. Llegó el mensaje aquí en mi teléfono. Y hablé con mi hermanita. Le escribí. Y mi hermanita me dijo. Hermana. Este es el doctor que me curó de hipotiroidismo. Escríbele. Y además, él es muy humano. Y es una buena persona. Mire, doctor. Escríbete. Y al día siguiente, usted me respondió. Y bueno, usted me indicó el hormus, magnesio, vitamina D, MCM, orégano oil. Con eso empecé. Lo primero que pasó, ella no estaba deprimida. Estaba con una energía. Yo usaba pastón para caminar. Y a veces mi hijo venía y me sacaba un poquito aquí al sol. Porque caminaba. Entonces, después del tiempo, me cuenta el vecino de arriba, que yo no los conocía, que llamó a su esposo y le dijo. Ay, la vecina que se murió abajo. Pobrecita. Señora, se ve que está muy mala. Bueno, después cuando ya empecé con el hormus y el magnesio, la vitamina D, el orégano, empecé a sentir como energía. Era otra. En los episodios de dolor desaparecieron. Entonces, hice la consulta con usted, pero todavía no hablaba. No hablaba. Porque cuando hablaba, me daba centellazo. Solamente habían desaparecido los episodios de dolor. Entonces, recuerdo ese día, yo lloré mucho porque yo no podía hablar. Mi esposo estaba atrapando, mi hijo también. No encontraba a ayudar a la consulta. Entonces, solamente usted dijo, espera un momentito. Voy a ver tu examen. Y volvió y me dijo, estoy muy emocionada por lo que va a pasar en tu vida. Porque tu nervio trigémino es un gato. Y la infección es un camión y lo está picando. Pero ya te vamos a curar. Yo dije, alabado sea Dios. Entonces, usted me indicó que me hiciera el convín. Me dice el convín. Ah, perdón. Eso fue antes. Usted lo leyó. Usted me indicó que lo llevará donde el doctor Nunalli. Lo envié. La cita estaba muy lleno. Era para marzo. Pero la doctora Fridman me ocupó el 28 de enero. Y bueno, aquí estoy. Lo primero que sentí cuando, bueno, ir allá fue otra cosa maravillosa que me ocurrió. Todos fueron buenos, atentos, amables. Saber que habían orado por mí el día anterior, eso fue reconfortable para mi mamá. Me operaron. Y cuando desperté de la cirugía, porque yo estaba con los oídos tirados. Y tenía un ruido. Yo abrí los ojos. Solamente sentí que hizo un plof. Y se destapó los oídos. Y entonces tenía mucha sed. Y mi hijo fue con agua. Que lo dijo. Mi mamá nunca más tomó agua fría. Porque no tomaba ni frío. Ni dulce, ni sal, ni nada. Fue lo mejor que el agua. Y bueno, después comencé a hablar. Usted, creo que casi todos los días usted me escribía y me decía, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Cómo vamos? Y aquí estoy. Agradecida. Con Dios primeramente. Con Dios. Mi familia también lo agradece. Yo no sé por dónde empezar a comentar tu historia que nos estás regalando. Yo recuerdo ese día de la consulta. Fue tal cual lo acabas de describir. Tú no dijiste una palabra. Yo no sabía que tú no podías hablar. Para los que te estamos oyendo, es increíble, no es creíble, que tú no hablabas. Porque te estamos escuchando hablar perfecto. Y ese día, en la consulta, lo único que tú hiciste fue llorar. Y yo pensé, bueno, mejor hablamos otro día. Pero vamos a hacer esto, 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 esto. Y entonces, después nos comunicamos por mensaje, como tú estás diciendo. Y me impresionó cuando saliste de la operación y me dijiste, doctor, ya me operé, me operó Lane. Pude hablar, hoy hablé con mi hijo. Y yo dije, guau. En ese momento yo entendí todo. El dolor no te dejaba hablar. Yo recuerdo que cuando terminamos la consulta, que no hablaste, solo lloraste. Tú me enviaste un mensaje en respuesta al mío. Y me decía, pero no, ya yo estoy mejor. Ya yo estoy 70% mejor. Y yo pensé, bueno, seguro la emoción de estar 70% mejor era el llanto. No podías hablar. Y los que estamos oyendo, tú empezaste diciendo que no todo el mundo sabe lo que es una neuralgia del trigémino. Y tú acabas de describir un cable de alta tensión en la cara, en la boca. Y tú dices, no podías hablar. Es decir, llevabas meses sin hablar con tu familia. Aplaudía para que me escucharan. O escribía. Y no comía. O sea, no comía nada. No podía tragar. ¿Y desde cuándo, porque todo empieza en Venezuela y era nada insoportable, tenías el diagnóstico de neuralgia del trigémino? Él tenía hace como cuatro años. Ya yo tengo tres años acá. Pero no era nada que ver con lo que me vino después, desde abril, desde marzo del año pasado. Entonces, digamos que el episodio severo empieza el último año. Y tú estabas de la mano de tu médico. Aquí. Aquí. Sí. Quería también comentar, ¿verdad? Que yo sentía algo aquí. En mi... No sé si era abajo o arriba. Y yo fui al odontólogo el año pasado porque yo sentía algo aquí. Y yo, los dos odontólogos que yo fui, me dijeron, mire señora, los nervios de aquí no tienen nada que ver con el trigémino. Olvídelo. O sea, negado totalmente a decir que esto tenía que ver con mi cara. Entonces, me hicieron un trabajo de conducto, aparte. Y yo sentí sintiendo que estaba el nervio de la muela afuera. Me lo volvieron a hacer la segunda vez. Después fui a un edodoncista y me volvió a decir, señora, la boca no tiene nada que ver con el nervio trigémino. Terminaron sacándome la muela. Cuando el doctor Hidriago me hace el diagnóstico. Sí. Me hace el diagnóstico del Combin, que fue una lucha para hacérmelo aquí en Houston. Porque mi médico odontólogo decía, usted no necesita eso. ¿Para qué? No, no, no. Entonces, el doctor Hidriago me vio que tenía hasta perforado. Con el trabajo de conducto me habían perforado el hueso. Tenía fragmentos de 1.5 milímetros de dientes que habían sacado muelas. Bueno, un desastre. Y no se veía. Yo no lo notaba antes de comenzar esto. Alexandra, acabas de decir lo más importante. Estuviste con dos especialistas que lo negaron. Tú dices, no se notaba, yo no lo veía, ni tampoco tus otros dos odontólogos. Ni siquiera aceptaron la idea de hacerte una tomografía dental con BIM, un neurólogo, después. Uno se pregunta, si tengo neuralgia del trigémino, ¿me van a guiar? No me van a desviar del diagnóstico. Imagínate que la solución está con un combín y mi neurólogo me lo niega. Me dice, no, no, y no, y no. Entonces, son los ciegos guiando a los ciegos. Es la autoridad médica mandándome a sufrir. Es la autoridad médica desviándome de mi solución. ¿Qué divorcio hay? ¿Qué desconexión hay? Entre el mundo médico y la realidad del paciente. Y yo celebro mucho tu testimonio porque mucha gente está sufriendo y está recibiendo en estos momentos la negativa de sus médicos tratantes. Y esta información que tú estás dando hace que mucha gente diga, yo voy a tomar el control, voy a tomar yo la responsabilidad de hacerlo. No sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista que hicimos con Lane Freeman y Nondi, donde decían, no se enseña esta información, no la saben. Es decir, los ponía al descubierto y al desnudo. Y que toda persona, ahorita hay más de mil personas oyéndonos, que cuando escuchen la frase neuralgia del trigémino, por favor, tomografía, dental, cone, bin, en manos de alguien con experiencia curando, que no entran en estas manos. No hay más. No tienen la experiencia para curarlo. Es increíble que tú estés ahorita hablando después que no hablabas. No hablabas. No comías. Qué hambre. Oídos tapados. Qué martirio. Y los especialistas polimedicadas, tú con carbamazepina, con antiinflamatorios no esteroideos, con no sé qué otra cosa. Y cuando ibas a buscar tu solución, te asumabas a tu solución, te decían, no, por aquí no. Imagínate, el sistema médico que te debe curar te estaba desviando. Al contrario, te estaba manteniendo entrampada, atrapada. Guau. Qué brutal tu testimonio. Te lo agradezco. ¿Y qué se siente volver, estar poco a poco regresando con tus facultades? ¿Qué se siente poder volver a hablar? ¿Y qué se sentía no poder hablar? Estaba atrapada. Me sentía que estaba atrapada. Y que la vida iba pasando y que estaba atrapada en un dolor. Me duele mucho pensar de que hay personas que no conocen de su protocolo. Que creen lo que dicen los médicos, lo que dice el internet, que esta es una enfermedad incurable y que el que le tocó, le tocó. Pero no es así. Primero que hay una esperanza siempre en Dios, ¿verdad? Y yo, bueno, las personas que me conocen saben el, 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 mi forma de pensar. Y cuando yo leí sobre usted, este, y la forma de mantener la vida sana, de forma sana, sin tanto, yo, yo, yo vi ahí que estaba el propósito de Dios, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos un cuerpo sano, saludable, santo, químico. Entonces, bueno, aquí estoy. También quería añadir algo, si me lo permite. Que, que yo me enfermé del helicobacter. También. Y, yo hice el, el 5 por 21 de repollo. Ese es para todas las personas que tienen helicobacter. Y, al quinto día, yo me curé. Claro, lo terminé el 21, ¿verdad? Pero, me tomé el repollo con las góticas de ganó. Y, al quinto día, ya, problemas resueltos. También quería añadir que, este, todas las personas que me ayudaron, mi querida amiga Mayela, que está en Canadá, que ella me apoyó, también, al igual que usted, dándome palabras de ánimo. Ceci, y, y a Vanessa, también. Todas ellas, a veces, me escribían y me ayudaban, cuando yo tenía una duda. Y, ahora, estoy aquí. El doctor dijo que, tal vez, mi recuperación venía en tres meses. Total, ¿verdad? Por el grado de infección que estaba por aquí. Aquí hay alguien que dice que, ¿de qué me operaron? Me operaron maxilar superior completo. Y, el maxilar inferior, la parte izquierda. Tengo los calmantes que me dieron. No tomé ni uno. Ni uno. La última carbamazepin, me la tomé el día 27 de enero, antes de mi operación. Nunca, no tomo nada. Solamente el ormux. Me habitué la zanahoria, y todos los días tomo una zanahoria. Me hago el 5x5. Este último 5x5 que hice, sí boté parásito. No sé si la primera vez, porque yo no podía bajar la carga. No podía ver. Pero, ahora sí que vi que salió un parásito. Y, magnesio, vitamina D3 y vitamina C. Ahora que comienzo con el HCM. Eso es todo. Antes de la operación, tú estabas tomando cuántas carbamazepinas, o antes, vamos a empezar, antes de los suplementos. ¿Cuántas carbamazepinas tomabas? Y después, 70% mejor, antes de la cirugía, ¿cuánto estabas tomando? Yo tomaba una y media carbamazepin cada cuatro horas. Cada cuatro horas. Y temblaba. Mi esposo hizo una consulta con el médico neurólogo, y lo que dijo fue, bajé la dosis. Pero, ¿cómo bajé la dosis? No controlaba el dolor. El dolor seguía. ¿Cómo estaba yo? Yo también quería decir que 10 días antes de yo irme a operar, ya yo no tenía dolor. No hablaba, pero yo no tenía dolor. Yo me fui a operar sin dolor. ¿Y cuántas carbamazepinas estabas tomando entonces? Bueno, antes de operarme, ya lo había disminuido en dos. Una en la mañana y una en la noche. ¿Estabas a la mitad? No. Porque yo tomaba cada cuatro horas, tomaba uno y medio. Tomaba seis veces, y entonces ahora tomabas dos veces, y ya estabas en lo que tú llamas el 70% mejor con hormos. Y no tomaba una y media, sino uno. Uno solo. Wow. Bueno, que te agradezco mucho, ¿verdad? Ahora estoy... Ah, que ya no tengo el bastón. Ahora camino sin bastón. Wow. ¡Qué maravilla! Tú sabes que alguien, mientras tú hablabas, preguntaba ¿Qué dice ahora el vecino desde arriba de la señora? ¡Me aplaude! ¿Cuándo voy? Y ya has empezado a introducir otros alimentos, porque ahora puedes comer un poquitico mejor, ¿no? Claro, una cirugía, una cirugía muy fuerte, que requirió inclusive de dieta líquida ese día y varios días. Después, bla, bla, bla. Pero ahí vamos recuperando todo, una cirugía toda la parte superior, como dices. Bueno, y además, oye, qué bonita familia virtual, ¿verdad? Que tú hablas de Mayela, de Ceci, de Vanessa, que te ayudaban y te daban apoyo. Están ahorita oyéndote. ¡Qué maravilla! Yo eso, no estoy al tanto nunca de esas cosas y me parece mágico. Una familia virtual, a veces tan familia o más que cualquier familia. Cuando llegué también allá donde el doctor Nolly y Freeman, también todos me trataron por mi nombre y siempre me tenían la mano tomada. Todo ha sido bueno. ¡Qué mágico! Bueno, esperemos que siga así. Yo no te quiero quitar un segundo más de tu viernes. ¡Qué bella! Gracias, Alexandra, por este regalo que nos das. Y ser testigos todos de tu mejoría, de ser parte de tu historia, de verte... Eres esperanza para cualquier condición, porque como tú dices, te sentías atrapada, estabas con los especialistas, no había solución, no te ofrecían más que aumentar medicinas que te estaban trayendo efectos secundarios. Y hay mucha gente que de pronto no es neuralgia del trigémino, es otra cosa y tal vez piensen, si esto no lo saben, qué otras cosas pueden no saber y que sí se pueden solucionar. Así que te mando un beso, un abrazo a tu hijo, que sé que fue el que te llevó, a tu esposo, a todos. Un fuerte abrazo. Doctor, yo quería decir para todas las personas que lo siguen que hay un Dios maravilloso, ¿verdad? Y le ha dado tanta sabiduría a usted para poder guiarnos hasta ahora donde estoy con esta salud. A todos les va a pasar igual. Que no pierdan la fe. Que esto es verdad. Estoy diciendo la verdad. Yo no podía reír, ni siquiera sonreír, ni levantar los ojos para mirar a las personas. Y ya estoy bien. ¡Guau! 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 ¡Triple guau! Cuando el médico le dice que su enfermedad es incurable, usted haga el 5x5, haga el combín, tome el magnesio, el orégano oil, la vitamina C que es muy importante y la vitamina D3. Y cualquier cosa que yo pueda ayudar, lo voy a hacer. Porque hay muchos que están sufriendo por esto. Muchas gracias. Love you. Love you. Gracias. ¡Brutal este testimonio! ¡Guau!